Amigo para jugar a algo Vuelve dentro de un tiempo Volveré Bueno Ahora podemos ir a la isla prima La isla prima Espera, ¿se han curado mis Pokémon? No, no se han curado mis Pokémon Vamos a ir a la isla prima Ahora Vamos allá Hola, Caracola ¿Dónde vamos? A isla prima Venga, vamos, come on A ver No se si tengo que hablar con Bill primero O mejor irme por aquí Creo que aún no está reparado el PC Ah, sí, mira, ya funciona Perfecto Pues podemos Vamos a dejar a Omastar No, a Omastar no ¿A quién puedo dejar? A uno de nivel 46 A Flareon, por ejemplo Vamos a dejar a Flareon Y vamos a meter A Gyarados Más conocido como Mr. MO Vamos a ver Tuvo MT MO Vamos a ver Le podemos dar Surf Ah, vale Ya lo he aprendido Fuerza Ya lo he aprendido Bueno, pues Vamos con Gyarados Y aparte tenemos a Skarmory con vuelo Vamos a ir a la parte este De esta isla Vamos a ir a Espera un segundo Contesta de Apeleé Sí, contesta de Apeleé Contesta de ahí abajo No tengo el Perroca todavía De hecho La comida ha sido demasiado abundante Luchamos O también Puta de Meos Sí, la verdad es que Gyarados Es la puta de Meos De hecho Yo en segunda generación Siempre ponía Fuerza, Surf Torbellino Y Cascada Vale Cubón Vamos a ir con Lord Velix Y cargámoslo fácilmente Ahí está Cubón Muerto Ductrio Muerto Son los más rápidos que Ductrio Curioso Y Surf Que mata al Flygon también Venga Victoria fácil Vamos a seguir avanzando Si eres su amigui Sí, soy su amigui Cuerpo Soy amigui de una niña De De 12 años No penséis mal de mí Vale, vamos a ver Oh My God Con los Graveler Cuando se está en el aire libre Todo sabe mucho mejor Si tú lo dices Un agro Uh Sparkles Tiene doble patada Brujido Que troll Que troll Vale, pues Sala a cero Por lo menos Dios mío Se acaba de aumentar la defensa En plan hardcore Madre mía Qué coñazo Menos mal que acabamos con el fácil Golem Vale, a este sí que Ala a cero Sí que le va a hacer pupa Aquí todos estáis sabrosos Y suculentos No sé cómo No sé cómo hacéis Estoy empezando a pensar que Estoy creando una horda De De suculentos En En mi canal de Twitch Y eso la verdad es que Me preocupa bastante Eh Aunque me Me he hecho unas risas Pero No deja de preocuparme Vale Sidra Eh No sé si Colocar una danza espada Y hacer relevo Pero no quiero recibir daños Del Sidra Nada, voy a hacer el cambio Directamente a Sparkles Total Un impacto reno Acaba con O dos No, uno Uno es suficiente Perfecto Mosul a nivel 46 Y Corfish Impacto reno Y muerto Vale Por aquí no puedo pasar Y de hecho Vale Me voy a meter por aquí Porque Quiero coger ese objeto Que no recuerdo que era Un Magikarp Un poderoso Magikarp Un corte furia lo mata Supongo que sí Sí Menos mal Empezaría a estar preocupado Si un corte furia no matara Maxi repelente Fijaos que Magikarp Es un oponente Que me infunde respeto Ya que No he escapado de él Sino que lo he enfrentado ¿Y he dejado de nadar Para enfrentarme contigo? No, la verdad es que Ya estabas ahí De hecho No sabéis lo orgulloso Que estoy de ver A los 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 capas En el chat De mis Streaming Me estáis Me estáis Enorgulleciendo Sinceramente Eso quiere decir que Mi canal Ya es oficialmente Un canal de Twitch Ya que los canales Verdad Los verdaderos canales De Twitch Tienen siempre esas caras Tienen esas capas Siempre Bueno Ponete es más rápido Que nosotros Interesante La verdad es que Sacando de nueve niveles Y siendo un Pokémon Si evolucionar Da bastante que pensar Ataque rápido Venga Pedrada Dios mío Una sola pedrada Casi lo mata Y eso que pedrada Tiene un poder Va a ser ridículo Vale Combate doble ¿A quién podemos poner Para el combate doble? Vamos a poner La combinación De Sparkles Más Cheekwok Una combinación Interesante Junto a Pia No tengo miedo De nada Oh Dios Somos tu ejército De capas Me gusta Me encanta I love it Oh perfecto Mira fijaos Justo pongo A Sparkles Delete Y me sale un equipo De Pokémon De tipo agua Perfecto El problema es que No me carga ninguno De un solo ataque Creo que voy a hacer Focus Focus al Wall Ring Por ejemplo Es el que más me preocupa De los dos Vale lo paralizamos Y no lo matamos Ni haciéndole Focus Que barbaridad Y se coloca a descanso Bueno Pues nos podemos olvidar Un rato del Wall Ring Y podemos ir a por el Diogon Impact Trueno Y Bola Sombra Muerto Vale Funciona el Focus Impact Trueno Y Rayo Confuso Total no voy a matar En este turno Así que da igual Salvo que le hiciera un crítico Así por lo menos No gasto Pps de Bola Sombra Que solo tengo 15 Mientras que en Impact Trueno Tengo unos cuantos Venga Impact Trueno Mata al Wall Ring Dadme experiencia Ahí está Chewok sube a nivel 46 Claro que sí Bueno Eh Dios mío Sin golpe roca No soy nada aquí Vamos a ver Vamos a poner de nuevo Elite a Mou Este Oh No quieren pelear contra mí Al mismo tiempo Vaya mierda Vaya shit Vamos a cambiar Porque Ponita Evidentemente Nos machaca Ascuas Eso iba a doler mucho Probablemente Surf mata a Ponita Y Lord Elix Sube a nivel 48 Charmander Venga fuera Charmander Estorbas Está sobrevalorado Ya lo sabes Cada mañana Antes de desavionar Rodeo a Nado la Isla Oh Eres poderoso ¿Por qué no usaste Come Sueños? Buena pregunta Zuma ¿Por qué no usé Come Sueños? Da igual Si total Tira toda la vida Eh Kabuto Pss Puede tener ataques De tipo roca No me acuerdo De todas formas No me voy a arriesgar Spark es Con un impact trueno O dos Acaba con él Creo que de dos Porque Kabuto Pues tiene una defensa Especial decente Aguante Eso ha sido una troleada Pero más troleada Es esa parálisis La verdad Taque rápido Acaba con él Vale Macargo Doble patada No lo mata Ni de palo Prefiero colocar A Omastar De hecho Total Se va a llevar La mitad de La mitad de experiencia Nuestro Nuestro Jolteon Así que no pasa nada Si Muy sobre Muy sobrevalorado Más Más con Mega Nigachard O sea Nigazard Imagino Pero si Que he entendido Perfectamente Lo que querías decir Dice que los baños Termales Son terapéuticos Serán ¿Has visto Como tengo la piel? Suave y tersa Como la de un bebé Las aguas termales Me están dejando Hecha una rosa Lo que pasa Es que estás arrugada Las aguas termales Tienen una relación Estrecha con los volcanes Fui quien montó El balneario Ascuas Hace unos años Enormes Cantos que había Hice las piscinas Termales Picando la piedra Con mis propias Manos Entonces Usé eso Esto Creo que ya puedo Desprenderme de ello Golpe roca Supongo Podrás destrozar A rocas Como si fueran nueces MO6 Efectivamente Golpe roca Eso quiere decir Que Guiaraos lo aprendía Si Venga Mi putilla De De MO Aprende golpe roca También Y este La mejor parte del baño Bien cuando salgo del agua No hay nada Como tomar un buen plato De sopa De pescado caliente Para conservar el calorcito Que maravilla Oh Esto es vida Es lo más Es de lo más Reconfortante No me digas que no Quédate aquí un ratito Y relájate Que agradable Sentir el calor Chao Dios mío Que frase más perturbadora Acaba de decir Este tío Vale pues voy a volver Para abajo Y voy a empezar A picar piedra Aquí Pico y pala Para todos Un Charmander Fijaos Todo muy normal Un Charmander En nivel 5 Entre las rocas Claro que sí Corte furia mata A esta cosa Con el ataque reducido Vamos a comprobarlo Y no matamos Lo dejamos como uno de vida Pues voy a capturar Al Charmander Por puro vicio Tengo Tengo Super Balls Todavía Pues venga Le damos una Super Ball A ver si lo capturamos Captura a Moltres No va a ser Joder No capturamos a Charmander Como una Super Ball Quedándole uno de vida Dios mío Esto es estar sobrevalorado Pero hasta niveles Bestiales Jaja Es verdad Esto es random Hasta los legendarios Efectivamente Joder Dios mío Es que no capturo Ninguna Dios mío Lo voy a capturar Por mis cojones Si no lo mato Uno Dos Tres Quédate dentro Gracias ¿Alguien quiere ponerle Un mote a esta mierda De Pokémon? Pregunto Prefiero los sitios cálidos Dicen que cuando llueve Le sale vapor De la punta De la cola Federico es un buen nombre Pues Federico En fin Vamos a ver Fede Federico Llamado mierdoso Pobrecito Aunque sea sobrevalorado Tampoco es tan malo Chino encontró Un Ether Muchas gracias por este Ether Que no me vale para nada Vamos a meterlos por aquí Y aquí había Y aquí había Un objeto O una MT Pero creo que era un objeto Carburante Perfecto Vale pues ahora sí Vamos a seguir hacia el norte Ahora que ya hemos Cogido todo Vamos a escapar Vapor de la punta De la po Lo he hecho a posta Que conste Pero bueno Era la oportunidad Perfecta para decir Una burrada Vamos a ver Pobrecito No me voy a meter Las aguas termales No curan al equipo Yo pensé que sí ¿Me echas una mano Con mi entrenamiento? Yo te echo mano A luchar contra chica fuerte En Landon O sea Vamos a decir Que es un macholo Vale Shackle Vamos a Vamos a ver Un tashackle Papamimo Venganza Pues púas Mientras siga Acumulando energía Nosotros colocamos Púas por todos los lados Para que el próximo Pokémon que entre Se cague en la leche Otra vez No pasa nada A la de aceros Exactamente lo que quiero hacer Vale No uspas A la de acero Todos hacíamos daño Con mis púas Y ya está Bueno en verdad Solo el nospas Realmente Los demás Ya estaban muertos Me gusta Haber generado polémica Con Con lo de la punta Del Charmander Si lo miras Desde aquí Parece que el monte Ascuas Toca el cielo Tampoco te tires Aggron No me voy a quedar Con este delante De Aggron Vamos a meter A A A Homastar Espado Lodo No mata Así que Surf Joder Colocas protección Si así Hijo de puta Que horror Cuando te hacen Estas toleadas La máquina Que lo hace Sin ningún tipo De base estratégica Hace un día espléndido El tiempo ideal Para luchar Un Aggron En el mar Cosas más raras Se han visto Puede ser un Aggron Volador También Vamos a ver Cambiamos Vamos a meter A A Papamimo Paralizador Es que ya Ya van a los Tryhard Es que es De ser Tryhard Colocar Paralizador Cuando sabes Que vas a morir Vale Wizzing no tiene Nada para Golpearnos Así que Venga Voy a hacer vuelo De todas formas Oh Perfecto Se ha explotado El solo Sin ni siquiera Tocarnos Eso es lo peor Que te puede pasar Si usas explosión Evidentemente ¿Cómo se mantiene A flote? ¿Cómo se hunde? Son muchas preguntas Estáis preguntando Demasiado Estáis preguntando Demasiado Estáis buscando Demasiada lógica A un juego De Pokémon Lo cual Es absurdo Completamente En un momento Acaba de picar Uno enorme Oh cuidado Tendrá un equipado El objeto Globo Helio Un globo muy potente Si la verdad Es que si Tiene que ser un cepelín Prácticamente Para poder levantar Semejante bestialidad De bicho Vale Tenemos un Barboach Por aquí Puedo hacer Danza espada Y hacer un sweep Colocamos Danza espada Está usando Escanso Todo el rato No sé Para qué fin Pero bueno Corte furia Oh Sobrevive Bien Ese terremoto Ha sido Fantástico De hecho Vaporeon Colocamos Una tercera Corte furia Potenciada Y acabamos Con Vaporeon De un golpe Aunque la verdad Es que sacamos Muchos niveles También Croodont Este muere Si le golpeamos Es super efectivo El corte furia Y con todos Los busteos Y al ser La cuarta O quinta Corte furia Ya El daño Es Desproporcionado Corte furia Os estáis fijando Que Mou Va a acabar Siendo Mi pokémon Con más nivel Os estáis Dando cuenta Del asunto Otra corte furia Y este mata Seguro Es que mata Aunque sea poco efectivo Porque llevo Ya no sé cuántas Cortes furias Más tres danzas Espada O sea Es una barbaridad ¿Cómo saca Pikachu Un combate Cuando estás En megabuelo Rosa? Buena pregunta Buena pregunta Pero bueno Vosotros seguís Preguntando Intentando buscarle Coherencia A pokémon No sabéis Cuánto tiempo Perdéis Monteascuas Vamos a ver La última parada Del día de hoy ¿Y tú qué haces aquí? ¿Te imaginas que este volcán Entrará en erupción? Sería nuestro fin ¡Qué horror! A todo esto ¿Quieres aprender Explosión? Muy tranquilo Tú Vamos a ver Quién puede aprender Explosión Hoja afilada Toma ya Sparkles Hoja afilada Todo muy normal Todo perfecto Hombre Hombre Para los pokémon De tipo tierra Sería una troleada No os digo que no Entiendo Oír el nombre Ponen los pelos de punta Sí La verdad es que Hoja afilada En un yolteon Ponen los pelos de punta Estoy de acuerdo Vale Vamos a abrirnos paso ¿Sabes cómo se forman ¿Sabes cómo se forman Las cuevas En el interior De los volcanes? Hombre Eso se da en geología Yo la verdad es que En geología No prestaba mucha atención Corte furia Vale Se suele atacar Con drows No sé para qué Que es veneroso Que hijo de su puta Graza Y aún encima Se mete un restaurator Un entrenador Normal Claro que sí Es mucho Vale Son todos psíquicos Así que corte furia Se va a meter Un festín En este combate El problema es que Me voy a quedar Sin pp De corte furia La verdad Pidgeot Puedo capturar A este De hecho Sparkes lo mata De un impactorero Creo que sí No puedo golpearlo Con Chewok De hecho Solo tengo un ataque De tipo fantasma Y el tipo fantasma No afecta A la cero mata Es mi pregunta Creo que no debería matar A Pidgeot De uno No mata Bien Y me sube la defensa Perfecto Para sobrevivir Más turnos De antes de él Voy a meter a Chewok Eh Hipnosis Perfecto Radio confuso Por si despierta Que haya una posibilidad De que no me ataque Y vamos a meter La ultrabol Llámalo Pidgeot Lo apunto Lo apunto Pero primero Hay que capturarlo Vale Se ataca a sí mismo Perfecto Dormimos de nuevo Al Pidgeot Y lo vamos a lanzar A ultrabol Este capítulo Es larguísimo Este capítulo Estoy hasta por dividirlo En dos Porque está siendo larguísimo Dos Tres Dentro Canasta Pues nada Pidgeot Capturado Lo digo para subirlo Después a Youtube Me refiero En dividirlo Porque la verdad Es que ya os digo No sé cuánto llevo Pero debo llevar Casi una hora De directo Y hasta que no llegue Hasta Moltres Que no va a ser Moltres Pero bueno Cuando caza Vuela muy deprisa Ras de el agua Y sorprende a inocentes Presas como Magikarp Que va Si Magikarp Es muy peligroso Oh Bird Jesus Ya te digo Bird Jesus El mítico Pidgeot De Twitch Please Pokémon Bird Jesus Creo que ya sé Cómo le voy a poner Ya sé Cómo le voy a poner Aunque Que conste Que el de Zuba Me ha gustado También Pero Veo necesario Hacer Esto Oh Pero no entra No entra Vale Tengo que Ponerlo todo junto Tengo que ponerlo Todo junto Bird Jesus Bird Jesus No tranquilo Zuma Si al final He hecho una mezcla Entre tu mote Y el de Maleajo Vale Se va a morir Mi ninja Esca a este paso Jinx 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 A esta sí que la quiero A esta sí que la quiero Aunque tenga que sacrificar Al ninja Puño hielo Me mata Pero Ya tengo vía libre Para hacer un cambio Vamos a ver Chivok Confundimos a A Jinx Se ataca a sí mismo Intentamos Oh vale Puño hielo Duele mucho Ese puño hielo Duele a Dios Ultabol Por favor Capturemos a este Jinx Este mote Me lo quedo yo ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quiero a Jinx? Para poner un mote Fíjate tú ¿Para qué quiero a Jinx? Para el mote Solamente Uno Dos Quédate 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 Así me gusta Así me gusta Vamos Ya tenemos Ya tenemos mote Para Jinx Camina moviendo las caderas De forma llamativa Puede hacer que la gente Baile con él A su ritmo Ojo Si es que aún encima Lo ponen Pokémon humana Ojo A la descripción de Apokedex Pokémon humana Humana Femenino Pero sin embargo Se dirigen A ese Pokémon En masculino O sea que Este mote Está más que justificado No me va a entrar Todo lo que quiero poner Así que Lo voy a simplificar Porque no menta Jinx De Mairena Pero menta Mairena Que es más que suficiente Ya está Just Just Un song Inglés For You guys Un shiny Bile Bloom Welcome Shiny Bile Bloom Hi Welcome To my Streaming Hi Spanish Spanish Hablante Vale Somos Españoles Todos Españoles Que es Mairena No conoces a Carmen De Mairena Joder pues Uno de los travestis Más mediáticos De España Vale Jundur A este con la combinación De Rayo Confuso Hipnosis Lo puedo fastidiar bastante Rugido Bueno vale Ya Ni tengo que cambiar Ya me hace el cambio Vuelo mata Desde luego Y otro Jundur Tiene dos Jundur De hecho Eso si que es extraño Que aquí repitan El mismo Pokémon El mismo entrenador Por aquí Ah por aquí hay uno Por aquí estamos Aquí aquí Vamos a intentar Acabar aquí Yo creo que el tesoro Del que hablaban Los administradores Está aquí Pero ¿Te quieres quitar de aquí? No me da la gana Vale Vamos por aquí ¿Por qué la cambiaron Por no poner el racismo? La cambiaron porque Por no poner el racismo Pues si Es verdad La edición morada Por el tema de que Como era negra Decían que era racismo O negro Slowpoke No No quiero un slowpoke Dios mío Sniper Se dice que un volcán Está activo Cuando entra En erupción O está a punto Pues espero que no entre En erupción Porque si no Estáis jodidos Todos los que estáis aquí En la falda del monte Pero bueno Volas son ¿Qué acaban de hacer? Un restauratodo Hijos de puta ¿Para qué cojones Pongan un restauratodo? Vamos a colocar No, sí, sí Nos vamos a cargar Al Raidon Y a quedarnos Con su vida Ahí está Perfecto Perfecto Por aquí hay una entrada No quiero entrar Por aquí todavía Está ya en la enfrente De hecho Aquí no puedo pasar Y por aquí Hay un objeto Que es directo Directo Streaming Perdón Por la coña Es malísima Vale Vamos a Vamos a ver No, yo creo que fue Por el cambio climático Sí Sea por eso Vale, vamos a meternos Por aquí Nos sale un Ninjas Ya tenemos uno Y Ninjas que es más rápido Con 11 niveles menos Qué barbaridad Qué barbaridad de velocidad Tiene este Pokémon Otro Ninjas Ah no Machok Machok Un chulo de gimnasio Vamos a escapar No me interesa Machok Total ya tengo Muchos niveles En mi equipo Vale, vamos a meternos Por aquí Ah, aquí Era por donde No podía subir antes Y aquí tenemos Un laberinto Vale, movemos esto Movemos esto Un puto Slowpoke No quiero un Slowpoke Gracias Vale, esto movemos Hacia aquí Y esto hacia aquí Y podemos sacar esto Piedra Fuego No la necesito realmente Pero bueno Está bien El objeto Un Altabol Bien Necesaria Y vamos a seguir Subiendo Vamos a hacer aquí Estos laberintos A ver Esto era así 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 Hombre, mira Moltres Buenas tardes Hola Moltres Que no vas a ser Moltres Y dices Arctic Aquí todos Todos los Pokémon Inmóviles Tienen complejo De Arctic 1 Porque todos dicen Arctic Como diría Arctic 1 Macho que está En esa cueva El juego En esa cueva El juego normal Curioso No lo sabía Glyger 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 Tienes forma de Moltres No sabías Glyger Vale, vamos a Vamos a ver Rayo confuso A lo mejor lo capturo Si sobrevive a ¿Te voy a...? Bueno, de hecho sobrevive seguro A ver Nada No le afecta la hipnosis Es inmune Parece En fin Come sueños Ahí está Come sueños Y podemos capturarlo Vamos a hacer un Ultra Ball De hecho A este Pokémon De nivel 50 Uno Dos Tres Dentro Bien Alguien quiere Joder Iba a decir Alguien quiere un mote Para Para este Glyger Pero es que ya se ha adelantado Zuma Bueno, esta vez si que le pongo el mote de Zuma Fue el más Fue el más El más rápido Así que venga Ah no, espera Era B Con B Con B Con B Bat Bat Chima Un poco forzado Quizá el mote Pero Venga Vamos a ponerlo así Bat Chi Man Bat Bueno, Bat Chima Y es hembra Pero bueno Eh... Da igual No os vamos a guiar por eso Vale, capturamos al... Al dichoso Moltres Y... Bueno, Moltres Hay que estar en el lugar de Moltres Y vamos a volver volando Aquí no puedo hacer eso Bueno, vale Pues me voy para abajo Aquí sí que puedo, ¿no? Quiero pensar que aquí sí puedo Aquí sí Vale, vamos a Isla Prima Ahí está Nos metemos en el Centro Pokémon Nos vamos a curar Y en teoría Deberíamos hablar con Bill Y este nos debería de volver a Isla Canela Anda, Chino ¿Qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Nosotros ya lo tenemos Los PCs están a punto Y van de maravilla La verdad es que ha sido más rápido De lo que me pensaba Bill es un cerebrito ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho Celio El mérito es tuyo Sabes un montón ¿Tú crees? Bueno, pues vale Je Bueno, pues ya está Por mi parte ya he acabado Vámonos ya de vuelta a canto Celio Nos vemos Chino Siento mucho que hayas tenido que marcharte Sin nadie que te acompañara Te prometo que te enseñaré la isla En otra ocasión Vale Me parece bien Vale, estamos en Isla Canela de nuevo Eh, menudo viejecito, eh Creo que le has Le has caído genial A mi colega Celio Seguro que le encantará Que vuelvas a verlo En otra ocasión Si tienes un tri-ticket Puedes ir siempre en ferry Desde el puerto de Carmin Bueno, gracias por la compañía Muy bien Pues aquí se va a terminar El directo Probablemente Eh Lo subiré en dos partes a Youtube Porque ha sido un directo larguísimo Y la verdad es que no quiero subir Un directo de una hora y pico De un playthrough de Pokémon O sea Eso ya lo he hecho una vez Y suele ser bastante tedioso Lo reconozco Así que Eh Nada Vamos a dejarlo Aquí Vamos a guardar Y vamos a Vamos a dejarlo Como bien he dicho Un poco forzada quizás La canción Si machista ¿Por qué machista? ¿Por qué machista? Eso ha sido un ataque Gratuito Hacia mi persona Vale Pues Eso Me voy a despedir Como hago siempre Decir que Muchas gracias A todos los que habéis estado En el streaming Ya sabéis que abajo En la descripción Del video de Twitch Tenéis mis canales De Twitter Facebook Y Youtube Para los que no Los que quieran seguir Mi canal más de cerca Y saber las Las novedades En Youtube Supongo que aparecerá El enlace De mi canal de Twitch Por si queréis Pasaros A ver algún directo Y nada Ha estado muy entretenido Hoy el episodio Sobre todo Gracias al chat El chat ha sido bestial Como siempre Daos las gracias Porque eso Me entetiene mucho Me hace más ameno El playthrough Y a los demás Probablemente también Y nada Me despido Así que nada Hasta otra Compañeros Chau 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 Chau